Música Bienvenidos a Paraguay, la próxima oportunidad será ya para festejar los logros de todo el trabajo. Tenemos una ardua tarea, porque realmente nuestros compatriotas están pasando un momento tremendo, donde hay mucha necesidad, así que toda ayuda es muy bienvenida y agradecemos de todo corazón la presencia de ustedes. Que tenemos un principio de no ser indiferentes y de estar mano a mano, hombro a hombro con la gente que más lo necesita. En el 2014 tuvimos un evento importante, prácticamente también la misma situación, pero han afectado en ese entonces a 45 mil familias. Hoy tenemos 65 mil familias. Ya vamos para Chaco, para Chaco. Chaco, Chaco. Chaco. Gracias.